Vamos a mostrar los luquetes, ¿no? Que nos vinimos así como... Y la cajita, mirá. Como look pandemia. Espectacular. Mirá la cajita. ¿Tenés ganas? Raúl. ¿De qué? ¿Tenés ganas de mostrar el look? Quedé emocionado con el reloj. ¿Verdad que tome aire? ¿Por qué? Andá para allá atrás de Dalia. Ay, por favor, ¡qué hombre! ¿Pero quién es? Tenés que respirar, Raúl, ¿eh? Sí, estoy en eso. Qué bien, todo de azul. Mirá los zapatos. Qué facha que tenés, negro, por favor. Bravo, negro. Y tu abuela siempre fue admiradora de los zapatos. Lo primero que miraba que mira es los zapatos de nuevo. Por eso me preparo para este programa. ¡Apa! Estás mirando. ¡Buen galán! ¡Besos, fiesta! Besos a la chiquita. ¿Y acá seguimos? Pues yo. Por supuesto. Acá atrás tú. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Acá, miren. Bueno, lo mío es un casual. Es un casual que viene acompañado de Campera de Cuero, que la dejé afuera para... ¡Miren esas botas! ¡Dámela! A ver la bota. Miren esto, miren esto, miren esto. Dejame ver la bota. Mirá. Muy bien. Y sabía que te venía a competir con vos, negro, y... ¡Qué bien! Gracias. Linda, ¿no? Bravo, bueno, voy, voy. Voy ahí. ¡Vamos! Bueno, mirá, Ana, te quiero decir que es un vestido que me lo compré en un local. Pero es de verano eso. Es de verano. Es muy jugado esta despechugación mía que nunca lo había hecho. Mirá, mis zapatos de luz príncipe. Mirá, mirá, de luz príncipe. ¡Qué abrazo de lleno! Esto me lo dio una chica que no me acuerdo el nombre. ¡Hija de luz! Pero tenía que verano, está... Soy una boluda. Bueno, pero eso, pará. Vos sabés a quién le estás llorando. ¡Ese pelo! ¡Ese pelo tiene algo! Mike. Mike, vos. Un trago para hacer. Me encanta Mike. Se hace manchotos. Me encanta. Pero justo, justo. Me encanta, mirá qué lindo. Mike, por Dios, la onda que tiene. Estilo. Estilo. Único. Glamour. Esa capa de noces. Ritmo. Baile, baile, baile. Sacate la capa, papá. ¡Epa! ¿Qué tal? En medio malévo esto que se... Y... Bueno, esto es todo mío. Palmalambo, ¿eh? Y esta capa, capote, es de una marca mendocina increíble, de mi Mendoza. Un beso grande. Yo quiero uno. Para mi mamá, Elsa, que la extraño muchísimo. Ay, sí, yo también. Yo quiero uno. Y a mi suegra, Tere. ¡Apa! ¡Epa! No tenés mujer, pero tenés suegra. Sí, pará. Esa rejera. ¿Uno sabe qué? Y yo hace mejor con la ceguera, con la... Esta es una polera con la suegra. Justo va al Barcelona. Con la suegra. Es una marca, bueno, europea. Y este pantalón es revólver. ¿Qué se escustó? Estoy mandando todo, o sea, todo ropa mía, pero le doy una mano a toda la gente. Quiero una capa de esa. Me anoto. Me anoto. A ver lo que es esto. Me anoto. Me gusta porque es poncho, capa, saco. Es como caperucita, una caperucita. Es una capote. Bueno, yo lo voy a hacer también por honor a mi abuelita, que a ella le gusta. Todo muy lindo. Es simple, simple, simple. Horrible. Básicamente simple en mi collar. Eso es lo que... Después de una sesión de kinesiología. Olvidate. Para tocar un poco de la notación.